Marielena Barrera Tapia, Presidenta de la Comisión, habrá de hacer uso de la palabra para fundamentar dicho dictamen. Muchas gracias, con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros senadores, con el presente dictamen que se pone a su consideración, se propone incluir en la ley del Infonavit los medios electrónicos como mecanismos de comunicación que surtan los mismos efectos legales de los documentos con firma autógrafa. Y con ello, aprovechar los instrumentos con los que hoy se cuenta, a fin de hacer más eficiente la labor del Instituto, en beneficio, por supuesto, de los acreditados, de los derechohabientes y, por supuesto, también de los patrones. Esta reforma permitirá la utilización de dichos medios para el cumplimiento de su objeto y, de igual modo, reconocerle el carácter de autoridad certificadora. Para ello, se plantea reformar los artículos 29, fracción sexta y 35, primer párrafo, y se adicionan los artículos 29 ter y 29 cuater, todos de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con la finalidad de incorporar, como ya lo he mencionado, el uso de los medios electrónicos en los trámites ante el Infonavit. De esta manera, va a beneficiarse tanto la labor de las autoridades del Instituto y también se ofrecerán algunas opciones y, sobre todo, la viabilidad a los derechohabientes y que pueda haber mayor eficiencia. La ventaja de respaldar esta propuesta radica en propiciar la agilización de gestión de procesos, el ahorro de insumos, de gastos administrativos e, inclusive, el uso de papel, el impulso de documentos electrónicos, confiables e íntegros, que además, que gracias a la firma electrónica, tengan la misma función y garantía del documento físico y la firma autógrafa. Así mismo, se garantiza que los patrones realicen en tiempo y forma la aportación del 5% sobre el salario de sus trabajadores a fin de constituir el saldo de la subcuenta de vivienda de los trabajadores y, de esta misma manera, emprender acciones prácticas que permitan una atención eficaz y, además, una interacción más activa, dinámica, transparente de los contribuyentes con el Instituto. Otra ventaja de este proyecto es que permite también al Instituto alinearse a la firma electrónica avanzada y, al mismo tiempo, ponerse a la vanguardia tecnológica con las mismas facultades que tiene el SAT, el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como facilitar el intercambio de información de manera ágil entre instituciones. Con la reforma planteada, el tema de aportaciones podrán también ser consultadas por los trabajadores y podrán identificar lo que en realidad se está aportando a su subcuenta de vivienda por parte del patrón. El uso de nuevas tecnologías como los medios electrónicos en el mediano y largo plazo permitirá al Instituto obtener grandes ahorros para destinarse en otras funciones de carácter social. Finalmente, compañeras y compañeros senadores, les pido respaldemos esta reforma que, sin duda, mejorará los mecanismos de atención de la institución, su interacción con otros organismos, con los patrones, con los derechohabientes y, por supuesto, con la sociedad a la cual sirve. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora María Elena Barrera Tapia.